En días, enseñanza y divulgación de la astronomía. Los mapas usados en este video fueron extraídos del software Stellarium. El lugar elegido para las observaciones es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Octubre 2023 Domingo 1. Conjunción Luna-Júpiter. En este mapa de las 23.30 horas del 1 de octubre, mirando en dirección noreste y durante toda la noche, se observará una luna jibosa menguante con el 90% de su disco iluminado, con una separación de 3 grados 16 minutos del planeta Júpiter. Este tendrá una magnitud de menos 2,81. La conjunción se ubicará en la constelación de Aries. Júpiter, junto a Marte, Venus, Mercurio y Saturno, son los 5 planetas visibles a simple vista. Posee más de 90 lunas y las más conocidas son las que el astrónomo Galileo Galilei observó por primera vez usando un telescopio diseñado y construido por él en el año 1610, Pío, Europa, Ganímedes y Calisto, que reciben el nombre de lunas galileanas. Martes 3. Conjunción Luna-Las Pleiades Durante la noche del 3 de octubre, en dirección noreste, la luna jibosa menguante tendrá el 80% de su disco iluminado y estará a 17 minutos de separación del cúmulo abierto a las Pleiades, con una magnitud de 1,2. El escenario de fondo será la constelación de Tauro. Debido a la luminosidad de la luna, se verán atenuadas las Pleiades e incluso algunos componentes serán ocultados por la luna a medida que avanza la noche. Por esto, se sugiere verlo con binoculares. Este cúmulo abierto aparece en muchos relatos y leyendas en todas las culturas. En esta ocasión, contaremos que en las islas de Nueva Zelanda, a fines de mayo o a principios de junio, cuando se hacen visibles las Pleiades, comienza el Año Nuevo para el pueblo maorí. Ellos nombran a este cúmulo estelar Matariki, que significa Ojos Pequeños u Ojos de Dios. Su origen en el cielo se debió al momento en que el Padre del Cielo y la Madre de la Tierra se separaron de sus hijos y uno de estos les arrancó los ojos y los lanzó al cielo. Sábado 7 Conjunción Luna Pollux Antes del amanecer, mirando en dirección noreste, una luna menguante con el 42,5% de su disco iluminado estará a 34 minutos de separación de la estrella naranja amarillenta Pollux, que tendrá 1,15 de magnitud. Esta estrella se encuentra a 34 años luz de distancia. También se puede reconocer a Castor con 1,9 de magnitud. El marco de esta conjunción es la constelación de Géminis, que desde la antigüedad fue asociada con diferentes tipos de gemelos por varias culturas. Por ejemplo, en la mitología romana son Rómulo y Remo fundadores de Roma y en la mitología china representaron el Yin y el Yang. Martes 10 Conjunción entre la Luna, Regulus y Venus En este mapa, de las 5.30 de la madrugada, en dirección noreste, se verá la luna menguante con el 17% de su disco iluminado. A 4 grados 34 minutos de separación estará la estrella doble Regulus con una magnitud de 1,35. Su nombre significa Pequeño Rey. Es la estrella más tenue de las consideradas de primera magnitud. Se encuentra a 79 años luz de distancia. Y a 6 grados 50 minutos de separación de la Luna estará el planeta Venus con una magnitud de menos 4,62. La estrella 17 minutos de separación de la Luna es Eta Leonis con una magnitud de 3,45. Esta conjunción se ubicará en la constelación de Leo. Sábado 14 Eclipse anular parcial En el eclipse de Sol la Luna se antepone entre la Tierra y el Sol produciéndose un oscurecimiento del disco solar. Dependiendo de la zona cubierta hablamos de un eclipse total, parcial o anular. En este caso, como la Luna se encuentra en su distancia más lejana a la Tierra, es decir, su apogeo, no cubrirá en su totalidad al disco solar, quedando a su alrededor como un anillo de fuego, siempre y cuando esté centrado en el disco solar. En esta animación se muestra que el evento podrá verse en distintas partes de Estados Unidos, México, algunos países de América Central, Colombia y Brasil. Mientras que Canadá, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina podrá verlo en su fase parcial. Horarios para Buenos Aires Empezará a las 16.02 horas. El máximo se producirá a las 16.43 horas. La Luna ocultará solamente el 13% del Sol. El eclipse terminará a las 17.21 horas. No se disminuirá perceptiblemente el brillo del Sol ni la temperatura ambiente. Nunca mirar al Sol directamente sin protección porque puede causar ceguera general. Miércoles 18 Conjunción Luna-Antares Mirando en dirección oeste al atardecer, la Luna creciente con el 18% de su disco iluminado estará a 3 grados 36 minutos de la estrella supergigante roja Antares con una magnitud de 1,05. Esta conjunción estará ubicada en la constelación del Escorpión. Se recomienda aprovechar a observarla ya que todos los días se va poniendo 4 minutos antes por lo que la claridad del atardecer va a ir impidiendo verla en pocas semanas. Esta constelación se ubica en la zona del centro de la Vía Láctea muy rica en nebulosas y cúmulos estelares. Se recomienda utilizar mapas más precisos y binoculares para localizarlos. Muchas culturas vieron un escorpión como por ejemplo los sumerios, los griegos y los romanos. En cambio, en Egipto veían una serpiente mientras que los maoríes de Nueva Zelanda representan un anzuelo ya que el mito cuenta que Maui mientras pescaba sacó del mar una isla, Nueva Zelanda. El anzuelo se separó del terreno con tanta fuerza que quedó en el cielo. Viernes 20 Conjunción entre la Luna y la estrella Nunghi Al atardecer en dirección oeste encontraremos la Luna creciente con un 37% de su disco iluminado y a un grado un minuto de separación a la estrella Nunghi con una magnitud de 2,05. Es la segunda estrella más brillante de Sagitario. Se ubica a una distancia de 227 años luz. Otras estrellas reconocibles son Caus Australis de 1,75 de magnitud la más brillante y la estrella Yaula de 1,6 de magnitud en la cola del escorpión. Esta conjunción se ubicará en la constelación de Sagitario que a su vez se encuentra en la zona más rica en objetos del cielo la Vía Láctea. Las estrellas del interior forman una tetera asterismo que permite identificarla con más facilidad. Se recuerda que un asterismo es un patrón de estrellas que se reconoce fácilmente como lo es por ejemplo las Tres Marías. Domingo 22 Lluvia Estrellas Oriónidas En este mapa de la 1.30 de la madrugada mirando hacia el este buscaremos la constelación de Orión e identificaremos a la estrella Betelgeuse por su característico color naranja rojizo y en el punto medio con el horizonte podremos ubicar el radiante que es el lugar que aparentan nacer las estrellas fugaces. Para esta lluvia de estrellas se calculan unos 25 meteoros por hora. La Luna con un 50% de su disco iluminado estará poniéndose por el oeste por lo que su luminosidad irá declinando a medida que se ponga. Se recomienda buscar cielo oscuro, tener reposera, no hace falta binoculares o telescopio. Solo mirar a simple vista en dirección a la constelación de Orión. También representa una oportunidad para identificar estrellas como Betelgeuse, Rígel, Las Tres Marías, Sirio, Próxion, Aldebarán y al planeta Júpiter. Lunes 23 Máxima elongación oeste de Venus Antes del amanecer, mirando hacia el este, se verá un objeto muy brillante. Es el planeta Venus. que en este momento se encuentra a su mayor distancia del Sol, siendo propicio para su observación. En este caso, se encontrará a 46,41 grados. Como se puede ver en el mapa, a 12 grados 22 minutos de Venus, se podrá ubicar a la estrella Regulus de la constelación de Leo. Volviendo a Venus, es el tercer objeto más brillante después del Sol y la Luna. Al igual que la Luna, presenta diferentes fases según sea iluminado por el Sol. Su mayor brillo aparente se produce cuando está en su fase creciente. Lunes 23 Conjunción Luna-Saturno Mirando al noreste, después de que se oculta el Sol, la Luna creciente con el 70% de su disco iluminado estará a 6 grados 4 minutos de separación del planeta Saturno. Este tendrá 0,67 de magnitud. La Luna estará en la constelación de Capricornio. La estrella que está cerca es de Neb Al-Hedi de 2,85 de magnitud, la más brillante de Capricornio. Saturno estará ubicado en la constelación de Acuario. Esta tiene estrellas muy débiles y difíciles de ver desde la ciudad y más aún en la fase en que se encuentra la Luna. Cerca está la estrella Formalhaut con 1,15 de magnitud perteneciente a la constelación del pez austral. Sábado 28 Conjunción Luna-Júpiter Mirando al noreste ni bien se pone el sol veremos la Luna llena es decir con el 100% de su disco iluminado a 3 grados 48 minutos de separación del planeta Júpiter que tendrá una magnitud de menos 2,91 Esta conjunción se ubicará en la constelación de Aries. Si poseen telescopios con un espejo de 200 milímetros de diámetro en adelante podrán ver la sombra proyectada por la Luna Io sobre la superficie del planeta. Inicia a las 23 horas y finaliza a la 1 12 minutos. Fases de la Luna Cuarto menguante el 6 de octubre Luna nueva el 14 de octubre Cuarto creciente el 22 de octubre Luna llena el 28 de octubre de la Luna de la Luna y finaliza el 22 de octubre en la Luna y finaliza la Luna